A ver si no, a ver si no es un segundo, no es un segundo... Este... ¿Ya está que vas a tomar mañana para el 20 días? No sé... Creo que lleva ya, eso. Estoy empezando a comprarlo. ¿Qué tal? No es bastante comme ça. No es un poco de tiempo... Compa... ¿Qué tal? Reciben las ropas. Compa tu ropaslle que te voy a comprar este tío. ¡Ay, oye! No es un poco de tiempo, el cabrón. Oye esta mano, oye esta mano Oye Oye Oye